Se han presentado fallas a nivel nacional con el sistema RUM, que es el sistema base de toda la información a nivel nacional en todo lo que respecta a estos trámites. A nivel nacional se hizo una migración del sistema y eso ha causado un caos a nivel nacional, no solamente aquí en Barranca Bermeja. En todas las entidades de tránsito a nivel nacional se están presentando inconsistencias en el sistema. Sin embargo, a raíz de la crisis que tuvimos en los anteriores días, la noche anterior, logramos ya sortear estas situaciones con RUM desde Bogotá guiándonos. Y a partir del día de hoy ya tenemos en funcionamiento nuevamente todo el sistema para prestar el mejor de los servicios aquí.